¡Salt! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Salt! ¡Vámonos! ¡Salte! ¡Vámonos! ¡Salte! ¡Qué buen toque te dio! ¡Salte! ¡Vámonos! ¡Salte! ¡Salte la espirada! ¡Vámonos! ¡Saca pegado! ¡Vámonos! ¡Salt! ¡Salte! venga 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 vaya a morder el puto venga venga la voy a someter amarillo venga el 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 la el 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 no por por la 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 Gracias por ver el video.